de la salud. Vamos a dar inicio a esta conferencia que nos presentará el día de hoy el doctor Iván Hernández Romero, que lleva bienestar emocional de los trabajadores en las organizaciones, factores de riesgo psicofacial. Antes de pasar a lo que es esta conferencia que nos presentará el doctor Hernández Romero, vamos a presentar un video que desarrolló la oficina de bioseguridad de esta investigación, encabezada por el maestro de Craig Montes Villanreal, y que es la primera vez que se presenta, en el cual se van a indicar cuáles son las rutas de acceso para poder evacuar este auditorio en caso de alguna de ellas. Entonces voy a pedir, por favor, que venga, son tan amables de correr este video. Gracias. Nos encontramos en la planta baja de este edificio. El auditorio cuenta con cuatro salidas de emergencia, dos en la parte delantera a ambos lados en el cerrario, y dos en la parte superior en el área de la luz. En caso de escuchar la alarma de incendio, conserve la calma y abandone inmediato su lugar, dirigiéndose las salidas de emergencia. Presione la barra central de la puerta con ambas manos, y recuerde, no corra, no vi y no jude. Una vez en el exterior del edificio, diríjense a los puntos de reunión ubicados en las áreas de estacionamiento debidamente señalados y atiende las instrucciones del personal de bioseguridad y protección civil universitario. Utiliza los equipos contra incendio solo si se encuentra incapacitado para hacerlo. Es importante mencionar que este establecimiento es 100% libre de humildad, por lo que con discusión oficial queda prohibido fumar dentro de no su distancia. Por respeto a la audiencia, le queremos poner en silencio sus dispositivos móviles, y para su comodidad, queda prohibido introducir alimentos y bebidas a esta audiencia. Gracias por su atención, y esperamos que sus estaciones de recién cociadas. Muy bien. Este material se presentará durante todas las sesiones que se desarrollan en este auditorio, antes de que inicie la conferencia, seminario, o cualquier tipo de actividad que se conviene también, para que las personas que asisten estén enteradas de cuáles son las áreas y cuáles son las frutas de acceso para poder evacuar este edificio, al igual que los extintores e indicaciones generales de este centro de investigación. A continuación, me permito ahora sí, presentar a nuestro invitado, el doctor Iván Hernández Romero. Es autor de tres libros, Leadership at Mexico, cual es el texto de la maestría en el Gozo de la Universidad de Berlín, Alemania, y Desarrollo Dinámica en los grupos de las organizaciones contemporáneas, publicado por la editorial Trillas en México. Su más reciente libro también es Fundamentos de Metodología de Investigación de la Editorial de Ruth Marx. Y también, como parte de su trabajo colaborativo, es profesor, mejor dicho, es profesor titular, investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Dópez Obrero de Borrión, miembro del cuerpo académico de psicología organizacional y comportamiento humano, en donde su antigüedad académica ininterrumpida se remonta a 25 años y impartiendo clases a nivel doctoral, maestría y licencia. Participó como investigadora aquí en este Centro de Investigación y Desarrollo de Ciencias de la Salud en el programa de Tintal orientado a políticas públicas en la educación de San Pedro. La parte académica, estudios, obtuvo su grado doctoral por la Universidad de Peppertown University, además de dos maestrías, la primera en psicología laboral por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la segunda es en desarrollo organizacional para la Universidad de Mundo. Es licenciado en Psicología del Estado de la Universidad Autónoma de Coahuila y actualmente es responsable de divulgación del proyecto Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de la Organización Internacional del Trabajo en México y Cuba. Colabora en el proyecto Binacional Canadá y México de Desarrollo de Prácticas Académicas con Servo University es investigador de la Red Nacional de Investigadores de la Secretaría de Trabajo y Socios de Organización de Development Network así como en American Society of Climate and Development. Es socio fundador del Colegio de Psicólogos de Monterrey y miembro afiliado a la edición de Fortune American Psychology Association. Le damos por favor la bienvenida, amigo, doctora Iván Hernández. Gracias. 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 Centro de Investigación, particularmente a los investigadores que por aquí me acompañan así como a todos aquellos alumnos de las diversas facultades que están colaborando en proyectos de investigación orientada a ciencias de la salud. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y aprovecho para agradecerle particularmente al maestro Juan Juan Manuel Santibar con quien he tenido oportunidad de colaborar en varias investigaciones. Una de estas es precisamente esta que voy a hacer presentación. es importante que yo les comente que el objetivo que tengo para estos 40 minutos y dejar 15 minutos para preguns y respuestas va a ser en lugar que es lo que se está haciendo. El maestro Juan Manuel Santibar comentaba algo relacionado con políticas públicas. Entonces, permítanme decirles que esto que se está presentando, que yo voy a presentar, tiene que ver con una política pública, con una norma oficial mexicana, en la cual se pretende que ya opere en tiempo que ahorita está en proyecto. cuando digo ahorita, a partir de diciembre es algo que va a ganar. Vamos a esperar resultados en los próximos meses. Me parece que está en la Cámara del Senado. Bueno, en eso vamos a andar. Lo que yo voy a exponerles el día de hoy tiene que ver con algo que es muy importante. Y veniendo precisamente pensando, al tratarme para acá, cómo arrancar esta conferencia, y bueno, quiero comentarles. De repente dicen, y suena a un rato y ché, que es en realidad, que el trabajo es el segundo hogar. O sea, tenemos el hogar primario, donde dormimos, como dijimos, tratamos, ¿no? Entonces, es donde tenemos nuestra familia y es el primario. Pero, si nos ponemos a pensar, si no nos guste, un tercio del día, ocho horas, lo la pasamos en un trabajo, en una oficina, en una fábrica, dependiendo de lo que nos dediquemos. Entonces, la importancia que tiene este tema, nos dará tan simple así, orientada a el bienestar emocional de un tercio de la vida de una persona normal, lo que ello significa. Déjenme comentar también, estamos próximos a celebrar el Día Internacional de la Seguridad del Trabajo, que nos cabe bastante bien este tema. En el marco, precisamente, del Día Mundial de la Seguridad, de la Salud del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que en los últimos años, el impacto de los riesgos psicosociales y del estrés relacionado con el trabajo ha recibido cada vez más atención entre los investigadores, los especialistas y también, por supuesto, los responsables políticos. Es un problema global, no corresponde a algo solamente del Estado de México, sino que es un problema que está siendo puesto en el territorio por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Afecta a todos los países, a todas las profesiones, yo diría también vocaciones y ocupaciones, y por supuesto a todos los trabajadores. En países que son países desarrollados, hemos observado, hemos escuchado noticias, Japón, Italia, Perú, México, etc., de problemáticas relacionadas a esto. En este complejo contexto, el lugar del trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales y al mismo tiempo, un lugar idóneo para tratar esos riesgos psicosociales, definitivamente proteger la salud y el bienestar de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo, a través de la Organización Mundial de la Salud, en el 84, asociamos factores de riesgo psicosocial en varios grupos. Por ejemplo, el medio ambiente del trabajo, los factores propios de cada actividad, cada actividad tiene sus propias características, y cómo se organiza el tiempo, bastante relevante es esto, la Organización del Tiempo del Trabajo. Y por supuesto, el hábitat, el ecosistema organizacional, el entorno organizacional. También hay varios grupos que tienen que ver con riesgos psicosociales, por ejemplo, el clima organizacional. El clima organizacional se entiende como el ambiente humano, que predomina, prevalece, en un lugar de trabajo. La propia estructura organizacional, que tiene que ver con cómo están las cadenas del mando, quién acata instrucciones, si está bien diseñado o no. El territorio organizacional también es relevante. La tecnología que opera en esa organización, la influencia, y lo importante es esto, la influencia que tiene él o la líder, y lo relacionado con equipo de trabajo. La falta de cohesión en los equipos de trabajo son importantes. Y déjenme les comento que precisamente se ha estado repitiendo, desde hace varias décadas, resultados relacionados con cuáles son los motivos por los cuales un trabajador deja un lugar de trabajo, perdón la redundancia. Y uno de los factores que causan el que un empleado voluntariamente leje su trabajo, el primero, el que cabece una lista, tiene que ver con el jefe, tiene que ver con el equipo, es el líder, uno de los factores, el número uno, el que de alguna manera tiene que ver con la salida voluntaria de un trabajador. El número dos, hablando de cohesión en equipo, el número dos, el factor, es los colegas, los padres, los compañeros del trabajo. Si ustedes observan esa parte social, jefe, compañeros del trabajo, es relevante. Y contrario a los mitos de las personas se van de trabajo o cuestiones económicas, sí se van, pero no es el factor número uno ni el número dos. En esa lista es el número siete. ¿Ok? Bueno, en este orden también está, lo demás, que les diga que el respaldo del grupo, ya lo acabo yo de comentar. Si va adelante, la propia Organización Internacional del Trabajo asocia a los factores de riesgo psicosocial en los siguientes grupos, el liderazgo y la justicia en el trabajo. Las exigencias propias del trabajo, el control del trabajo, tan ordinario, tan roto, todo es la actividad que llevan a cabo las personas, el apoyo social, el ambiente físico, también relevante. Digo, no está por más decirlo, no sé si escucharon el pronóstico el día de hoy, ahorita estamos en un auditorio bastante cómodo, climatizado, pero allá al exterior, espérense un par de horas, y vamos a estar próximos a los 40 grados. Entonces, nosotros estamos en un lugar hasta nuestro cómodo físicamente, pero hay empleados, hay trabajadores, están bajo el sol, lo ven con plantas, con condiciones físicas, bastante concretas. Y también, ¿cómo se equilibra la vida? La vida, o sea, de la banqueta para afuera, tenemos una vida, y esa vida y el trabajo, y nuestro tiempo que tenemos del trabajo. También, ¿cómo somos reconocidos en el trabajo? Y cómo, en cuestión de acoso, bullying, ¿cómo somos protegidos o no contra conductas ofensivas? Asimismo, la seguridad que tengamos, o percibamos, en el oficio, empleo, trabajo que tenemos en este momento. También, es importante considerar la información, qué tanto recibo de información, qué tan comunicable estoy o no donde yo trabajo. Ahora, estando aquí, en frente de un grupo de personas bastante selectas, en el cual me siento bastante honrado estar frente a ustedes, pues tengo que manejar cuestiones relacionadas, como conceptualización, es decir, definition of terms, definición de términos, o sea, como voy a estar hablando, o cosas que yo estoy inventando, ¿no? Me estoy basando, precisamente, en un concepto, de que los factores psicosociales, consisten en interacciones entre el trabajador y el medio ambiente, su satisfacción, y las condiciones propias de la organización. Si ustedes observan, el párrafo que está por aquí, tiene que ver con cuestiones multifactoriales. El que yo sea como trabajador, empleado, feliz o no feliz, es multifactorial. Son varios asuntos que tienen que ver con esa felicidad, desde intrapersonales, hasta interpersonales, y cuestiones, como les decía, estratégico-físicas. Y también, dentro de este concepto, tienen que ver las capacidades que tiene el propio trabajador, las necesidades que tiene, son necesidades psicológicas y económicas, la cultura, la situación personal que prevalece afuera de lugar donde se trabaja. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede incluir en la salud, en el rendimiento, y en la satisfacción en el trabajo. También aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo, se relacionan con la propia organización, el contenido, el contenido del trabajo, y la realización del trabajo, que son susceptibles a afectar al bienestar y a la salud. Recordemos que somos entes bio-psicosociales. Ese bienestar y salud tiene que ver con lo físico, lo cítico, e incluso lo social, de todos los trabajadores, y en el propio desarrollo del trabajo. Obviamente, no hay verdades absolutas, y todos estos conceptos y estas definiciones, han sufrido, o han sido impactadas por revisiones diversas, manteniendo el concepto de la interacción que hay entre el propio trabajo y la persona. Yo se los comentaba al arranque de esta conferencia, un tercio de nuestra vida, la única, nos lo vamos a pasar trabajando. Ojalá estemos operando en un trabajo que nos dé satisfacción, y que nos percibamos como entes que estamos dando bienestar, pero que estemos felices, porque ello significa que para cada uno de nosotros. Quisiera yo que observáramos ahora, en esta imagen, ¿cuáles son los factores psicosociales en el trabajo? Todos los factores psicosociales en el trabajo se derivan de interacciones, esas interacciones son, y no es importante los colores que aparecen en la frase, eso es nada más para que no se pierdan, pero por ejemplo, el medio ambiente es trabajo, la satisfacción que tiene la persona en el trabajo, las condiciones de la organización, las capacidades, esto tiene que ver con el trabajador y el empleado, las capacidades, sus necesidades, y sus expectativas de la propia persona, las costumbres, y la cultura. Aquí en este sentido, también es relevante identificar que hay factores como, por ejemplo, las edades, si las versos generacionales hagan ver a un trabajo como importante o no importante, la diferencia entre generaciones milenias, generaciones Z, generaciones X, baby boomers, pues también tienen que ver con esa percepción, con esas costumbres, y la cultura que prevalece, dependiendo del ambiente humano que haya, en una determinada empresa, negocio, institución, etc. y, como les decía, el hombre, la mujer, el humano, los entes míos, psicosociales, y, de la dieta para afuera, pues también tenemos una vida, y las condiciones personales, y las condiciones personales que están transcurriendo allá afuera, pues también repercute aquí, en los lugares de trabajo, y viceversa. Y esto influye, ¿influye en qué? Pues en cómo rindes en el trabajo, en tu salud, ¿sí? Y en la satisfacción en el trabajo. Ok, ahora, les estaba yo platicando, de que esto tiene que ver con una norma oficial mexicana, tenemos que entrar, desde las organizaciones, formales y serias, en ningún marco jurídico, esto tiene que ver con factores de riesgo, psicosocial, y cómo está definido esto, como aquellos que pueden provocar, aquí estamos en el tramo de Germán, aquellos que pueden provocar, un asunto de ansiedad, no orgánico del ciclo, sueño, vigilia, y de estrés grave, y también, de procesos adaptativos, derivados de la naturaleza, y las funciones del puesto de trabajo. Sí es importante acotar, que todo esto, está relacionado con un entorno laboral, en un entorno laboral formal, también esto tiene que ver con el tipo de jornada, hay personas que trabajan, en turnos de 24 por 26, o de 12 por 24, o un cambio cada mes de horario, pues imagínense, el ciclo de vigilia de sueños, cómo lo traen, entonces estamos colaborando, precisamente en la revisión, de cómo hacer esos entornos, un poco más favorables, el trabajo definitivamente, se tiene que llevar a cabo, pero bueno, es en ese sentido, que es la reivindicación, de este material. Todo esto son aspectos, a considerar, dentro de los factores, de riesgo psicosocial, derivan de la naturaleza, de las funciones del puesto de trabajo, las funciones peligrosas, hay trabajos, que sabemos que, o si solos, son peligrosos, si son estresantes, y bajo qué condiciones, se llevan a cabo, ese trabajo, estaba yo leyendo, la semana pasada, lo sucedido por acá, en Tamaulipas, el índice de obstetentismo, por la captura, no fue captura, por la ventilación, de un par de líderes, que vamos a decir, en Tamaulipas, y las plantas, que tuvieron, nada más en asistencia, 10%, o sea, 90% de los trabajadores, no acudieron, a lugar de trabajo, si no, fíjense, en ese entorno, cómo pueden, operar, se presenta, lo que se conoce, como presentismo, es decir, estoy allí, sí, como público, estoy con impacto físico, pero, no estoy con mis psicosentidos, colaborando, entonces, esto es, es importante, considerar, ahora, un resultado de esta, y quiero, que pasemos a, a cuál es el proceso, que se siguió, y, lo primero fue, un análisis, de los actores de riesgo, psicosocial, a través de evaluar, general, en las plantas, en los empleos, y, si hay resultados, que aparezcan, con un poco rojo, le damos yo, pues, se hace una evaluación, más específica, seguida de, medidas de, de prevención, y también, medidas de, de control, de prevención, a través de políticas, y programas, hay, programas, que tiene la Secretaría, de Trabajo, y la Dirección Social, y, por ejemplo, el Programa Nacional, debe estar en el Trabajo, con la DED, que, apoya, a las empresas, para diseñar, políticas, precisas, para que, las personas, que están, como responsables, no sé, mil, quinientos, dos mil empleados, lleven a cabo, ciertos parámetros, para, disminuir, todo ese tipo de riesgos, de los que hemos estado, platicando, pero eso, en cuanto a, cuestiones de tipo, preventivas, y de control, bueno, pues, aquello que está, realizado, como una problemática, pues, atender, la tratamiento, también, hay que, llevar a cabo, evaluaciones periódicas, evaluaciones continuas, que, tiene, un aspecto, de tipo clínico, esto no, no puede ser, llevado a cabo, por personas, que no estén, preparadas, está orientado, a psicólogos, psiquiatras, médicos, médicos, que se necesitan, medicina de trabajo, y por lo menos, desapropiadamente, de esta actividad, y, bueno, lo que estoy haciendo, yo ahorita, es el, uno de estos pasos, es difundir, la, de información, ok, déjenme, sigo adelante, el, nada más, para aspectos, yo, no me sé, este, de memoria, porque, tienes un orden, muy técnico, pero, la norma, oficial mexicana, aquí está el dato, pongo sus órdenes, al finalizar, para, la conferencia, voy a poner ahí, el, el, el correo electrónico, para, ordenar sus órdenes, más información, en 45 minutos, es un poquito complicado, de hablar, de algo tan, 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 tan profundo, como es esto, verdad, que, vamos a dejar eso, ok, definitivamente, esta norma oficial, mexicana, va, a regir, en todo el territorio nacional, que aplica, en todos los centros de trabajo, y, ¿de qué tamaño? Mira, los centros de trabajo, que, tengan desde 15 trabajadores, de 16 a 50, y de 51, en adelante, estamos hablando de que, pequeñas, medianas, y grandes empresas, pues, van a, van a tener cierta, no van a tener, o sea, están obligadas a cumplir, ciertas características, para, voy a decirlo así, con una palabra muy tosca, para tener saneado, un ambiente, que permita, el desempeño óptimo, emocionalmente, hablar, ¿verdad? Es un reto, definitivamente sí, pero bueno, pues, ya se empezó, y se está cambiando, listo, por aquí, en Nuevo León, hay por lo menos, cuatro empresas, que están, de las cuales, estoy yo participando, por lo menos, cuatro empresas, de más de 1.500 empleados, que están creando, este, este, este programa, ¿no? Eh, ¿de qué momento? ¿de qué momento? ¿de qué momento? ¿de qué momento? Ok. Vamos a presentar esto. Esto no es como que, si lo quiero hacer o no, o sea, siendo una norma oficial mexicana, tiene que ser, se le da bien un día, si hay obligaciones, del patrón, y es, identificar a los trabajadores, que fueron sujetos, acontecimientos traumáticos, severos, y enviarnos a valorar, clínicamente, eso es, en cuanto a obligaciones del patrón, y esta valoración, deberá ser realizada, por un médico de trabajo, psicólogo, o psiquiatra, aquí, esto es bien importante, de repente, hay personas ajenas, a estas profesiones, que intentan, venderle mano, a aspectos tan profundos, como es la conducta, del ser humano, y esto, cuando es una cuestión del juego, y hay que saber, cómo operar, la citis, por eso la importancia, de que sea un médico de trabajo, psiquiatra, o incluso un psicólogo, ¿verdad? El mecanismo, dice que se debe asegurar, definitivamente, la convivencialidad, de los trabajadores, ¿sí? ¿Ok? Esto obliga también, que a las empresas, o al patrón, a adoptar las medidas, de prevención, y de control, pertinentes, para mitigar, los factores de riesgo, psicosocial, y prácticas, opuestas, a entornos organizacionales, favorables, y, bien importante, actos de violencia, laboral. No está por demás, la violencia laboral, no está exclusivamente, este, en empresas, sino se ve ya, lo estamos desafortunadamente, viendo, en la academia, con las primarias, etc. hay medidas de prevención, que tienen como bases, definir, y establecer, políticas de promoción, de repente, los trabajadores, o incluso, gente, un poco más preparada, no sabe, que al conducirse, que, pues, con otra persona, está violentando, por ejemplo, nada más, por ejemplo, con el sobrenome, es una violencia, delante, que, bueno, se tienen que desarrollar, políticas, normas, y procedimientos, sí, para decirlo, básicamente, o sea, en este lugar, no se permiten, los sobrenomes, no se permiten, no se permiten, nada más, que el latino, lo, lo, lo consideramos, es de cariño, pero si tú vas a otro país, eso no está bien visto, puede ser, de algún lado, ¿verdad? Por poner, en un sobrenome, no se puede ser cariño, otra persona. Otra base, que permite, prevenir, son los programas, y las acciones de prevención, debemos de disponer, de mecanismos seguros, y confidenciales, para la recepción de quejas, decía yo hace rato, la cosa sexual, también, es un asunto, que atañe, a este ministro, funcionando en el trabajo, sí, muy bien, debemos de denunciar, definitivamente, actos de violencia, la obra. Ahora, en cuanto a medidas de control, hay programas, para intervenir, hay evaluaciones específicas, ya hay cuestionarios, ya hay una serie, y hay una serie, de mecanismos, para evaluar científicamente, y todo esto, con gusto, como les decía, me pongan sus órdenes, y también quiero invitar, a otros investigadores, a formar parte, de esta línea de investigación, de esta emocionada, en el trabajo, ya el camino andado, en este sentido, las evaluaciones, y también, como les mencionaba, se va a dar, interrupciones muy específicas, y bueno, me parece, que estoy dando, por terminada, esta presentación, agradezco, el tiempo, el espacio, el centro de innovación, y desarrollo, y de la salud, y de la salud, y me pongo en este momento, maestro Juan Manuel, a la orden, para cuestionamientos, y de la salud, claro, la verdad, estoy aquí, con la verdad, los micrófilos, están disponibles, este, compañeros, nos traen a, la información, para que nos soliciten, a que nos pongo, a que nos pongo, y ya, voy a empezar, a solicitarnos, para, sus preguntas, sus preguntas, si, ah, perdóname, doctor, proceda, iba a comentar, que, esto está siendo transmitido vía Facebook Live entonces seguramente espero que haya no están viendo varios lugares habrá quizás algunas preguntillas por ahí perdóneme doctora adelante buenos días, muchas gracias por su participación creo que esta conferencia hay precisamente en un momento muy oportuno en este tipo de organizaciones estamos tratando de buscar también mejorar la calidad en todos los aspectos una pregunta que aparte ya se contestó si existen algunos instrumentos para poder evaluar cada uno de estos áreas relacionadas con el riesgo psicosocial en el trabajo que tiene que ver con el sistema organizacional se lo mencionó y creo que se puede fácilmente en esta institución derivar una línea de investigación algo que pregunto es en una institución en la cual más del 70% de la población del grupo laboral es flotante pero que en la cual los tiempos de permanencia son muy variables por diferentes circunstancias y en la que el 30% más o menos es población realmente laboral independiente administrativamente de una organización ¿cómo en algún momento determinado pudieran establecerse o qué estrategias se pudieran proponer para poder trabajar como un solo ente digamos en por ejemplo las medidas de prevención la modificación de algunos aspectos que tienen que ver con el tiempo organizacional etcétera etcétera porque un ejemplo de este centro desde origen su modelo de organización está fundamentado en eso o sea un 30% de población laboral en vida y el resto es flotante muchísimas gracias por su pregunta la cual pues es es retadora en cuanto a su respuesta definitivamente conozco la institución estuve colaborando y sigo paulatinamente participando por aquí en el centro de innovación y desarrollo de la salud conozco cómo opera y definitivamente este 70% del empleado vamos a decir eso porque no es empleado pues es gente que está en formación investigadores que están prestados de facultades que vienen con profesores visitantes o prestadores de servicios sociales estudiantes de maestría y doctorado bueno entonces la naturaleza propia del lugar hace que que sea moral y ético pero si estuviéramos hablando de otra institución de una planta que tiene 70% de revocación estás hablando de un ente enfermo en este caso no estamos hablando de un ente de una organización enferma porque está quedada así gente que entra y sale bueno lo que yo pudiera sugerir y a lo mejor saliendo de un poquito de esto es el diseño de un un liderazgo que permita la promoción y la comunicación de ciertos valores de entrada los cuales se vean replicados en conductas precisas ¿qué quiero decir con eso? quiero decir con esto que mamá y papá sobre ese caso deben de poner el ejemplo de cómo se debe conducir con una persona no tratar a otra persona la cosa que estoy diciendo no es así demasiado básica pero es somos los líderes los responsables del funcionamiento de una empresa organización de una institución entonces lo primero que se debe de hacer es que la alta dirección esté sincronizada en las mismas conductas y esas conductas orientadas hacia un bienestar en el trabajo entonces estando la alta dirección operando en una misma sincronía y comunicándolo continuamente poniendo el ejemplo en los hijos perdón la pues esa es la forma en que pudiera ahora no todo es decreto porque nos podemos pasar poniendo avisos o anuncios o cartelones ¿verdad? como los 6 mandamientos no hace esto no hace lo otro pero se tiene que hacer y se está refiriendo continuamente entonces esa es la segunda y la tercera evaluar yo yo recomiendo a cualquier organización que mínimamente mínimamente anualmente hagan un diagnóstico de clima organizacional si en los diagnósticos de clima organizacional se refieren y este es un primer mecanismo que tenemos los psicólogos organizacionales se refieren a algunas problemáticas y ya de allí a uno específico eso es el diagnóstico diagnósticas y luego hace un tratamiento preciso ¿verdad? esta organización como varias otras que hay en diversas universidades en el mundo son particulares y son bastante peculiar ¿verdad? te voy a inicio tres recomendaciones y gracias por la pregunta la verdad no sé solamente es muy muy recta ¿verdad? sí eso muchas gracias adelante doctora sí gracias doctora por esta presentación yo sí la escucho pero parece que el micrófono no está abierto si quiere gritar por el por el registro muchas gracias por su presentación y nos deja la condición de leer los libros y saber más aquí nos presentan varios factores que inciden que se relacionan en que una institución sea sana psicológicamente y social pero ¿cómo plantear o cómo desde qué perspectiva trabajar con el recurso humano cuando la institución tiene las estructuras tiene los sistemas tiene todo y el factor motivacional para iniciar trabajos de equipo eficiente este ¿cómo desde qué punto poderlo abordar? sabiendo que la motivación no nada más es externa sino que el motivo que me trae aquí a trabajar es persona por un lado y por otro lado ¿cómo entender y cómo abordar la destrucción del mismo trabajo para no dejar el camino al lado y otras personas puedan seguir adelante ese ese factor esa situación es algo que a mí me llama la atención porque es volver en muchas ocasiones empezar de cero cuando ya se ha tenido un camino andado a diferencia yo siempre trato de hacer una comparación con aquellas sociedades organizaciones que nos llevan avanzado y que una característica es que continúan los trabajos y que no continúan de cero o sea reconoce los trabajos ya realizados y continúan ese trabajo y no empezar de cero gracias gracias doctora si me permite responder primero a la segunda pregunta la primera la primera enseguida la segunda pregunta es pues precisamente esto esto que estamos haciendo por aquí esto el divulgar estas reuniones que tenemos en el centro y no estoy de cero miércoles a las 10 de la mañana donde los investigadores que colaboramos por aquí venimos y expresamos lo que estamos haciendo la respuesta a su pregunta de entrada es divulgar crear una línea de investigación pero también inspirar a nuestros alumnos a nuestros pasantes a otros colegas para que nos sigan suena a lo mejor egoísta pero no es egoísta o sea acuérdense que uno de los de los objetivos de la ciencia es divulgar el otro mantener el otro representar ¿verdad? ¿qué estoy haciendo yo ahorita? divulgando un proyecto nacional ¿sí? este bueno en esto no estoy definitivamente no estoy yo solo está por ejemplo investigadores de UNAM están investigadores que en este momento seguramente están escuchando en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entonces el hacer público lo que uno va encontrando pues es un buen comienzo ¿verdad? el igualdad el conocimiento o poder sanar y visibles no existe entonces ahí esa sería la respuesta ¿no? la característica ahora la otra parte que me preguntaba en la primera parte tiene que ver con motivación yo soy psicólogo no sé cuántas cuando se dice EBE es en la Trabajo tres semestres de teoría de la motivación la motivación aunque es un difícil la motivación comienza con un si yo vengo a mi lugar de trabajo rozando los pies pues en un segundo me voy a trabajar de trabajar no voy a estar como les decía hace rato de cuerpo presente ¿sí? entonces si hay factores externos que pueden repercutir en que alguien trabaje o no y perdóname que insista en el otro pues una de mis líneas de investigación tiene que ver con el liderazgo entonces el que alguien haga o deje de hacer tiene que ver con el ejemplo que obtiene el frente ¿se me explica? entonces los líderes tenemos que tener la capacidad para inspirar a otro motivar a otro a través de qué a través de salida a través de la palabra a través de hechos para que te sigan entonces si el líder o la líder no pone el ejemplo pues créeme que el seguidor se va a ranar pero con la palabra ¿no? monquisí monquisú el chanubé el chanubás entonces es así pero las cosas cambian es un ente totalmente diferente que lo estudian pues facultades como administración pública en este sentido vuelvo a a a a a a a a a la persona que tenemos en frente como líder es importante para el buen funcionamiento de una organización ¿si? para motivar o desmotivar a un empleado a ser tan fácil ¿verdad? entonces esto sí tiene que ver con aspectos de bienestar emocional en el trabajo la motivación eso sería mi respuesta yo aprovecho también un segundo más quiero hacer esta pregunta en esta norma que nos estás planteando dentro de la plática ¿qué tanto se aborda la parte de socialización ¿qué tanto se aborda la parte precisamente de la motivación como elementos bueno las expectativas de contratos qué tanto se están abordando como factores introsociales para que tengan un funcionamiento adecuado? definitivamente es muy importante yo no tengo así porcentajes o datos específicos pero si me lo permites a ojo de buen cuero yo te diría que el 60% tiene que ver con aspectos de tipo social más de tiempo el cómo está operando un ente de trabajo no es solamente la tecnología o los fierros sino el ambiente humano muchas veces y ustedes borran mi vida han estado colaborando a través hasta gratis en lugares completamente adversos por el solo hecho de sentirte bien estar con ese grupo social con ese grupo de personas cuántos de nosotros no hemos colaborado pro bono es decir gratuitamente varios colegas de por aquí o asienten la propiedad o de investigador lo sabemos muchas veces no está tan remunerada como lo quisieron ahí está un ejemplo pero ¿qué es el factor o cuál es uno de los factores que nos tiene haciendo cosas a veces hasta gratis es el entorno social son los colegas con los que me jodeo las personas con las que platico y vuelvo a repetir ¿cuáles son las causas científicamente hablando por las cuales un empleado deja de colaborar en una empresa? la número uno es el que la número dos son los colegas de trabajo y el billete del dinero es el siete no es el uno hay que desmitificar eso entonces esto responde a 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 juan las ¿cuáles son? buenos días agradezco gracias por la presentación la representación es el siguiente aportemiento en relación a a realizar el proyecto de la al igual que la modificación de la tabla de enfermedades de trabajo, que también incluye los factores, las enfermedades mentales, los factores especiales, que van de la mano también con la gestión de la norma. Y la identidad es tanto en las instituciones como en organizaciones y en empresas en relación a los diagnósticos situacionales, organizacionales o diagnósticos situacionales en cuanto a factores de riesgo psicosocial y los diferentes tipos de patologías o conductas patológicas de los trabajadores. Aquí la reconocimiento es en las estudios que han realizado, o bien qué tipo de instrumentos se han utilizado, o qué tipo de instrumentos recomiendan para hacer un diagnóstico, tanto de tipo organizacional o como de tipo de factores de riesgo psicosociales en los trabajadores. Muchas gracias por la pregunta. Hay un par de instrumentos que ya están validados aquí en México, están estandarizados en México. Con todo gusto, digo, son de acceso hasta público, pero con todo gusto y eso es un poco proporcional. Qué bueno que hace mención acerca de esa tabla de enfermedades de trabajo, colegas, tenía creo, corríjame, como 40 años que no se cambiaba. ¿Es el 73? Perdón, 73, déjenle cuentas, ¿no? Hace décadas que no se modificaba y está siendo apenas modificados enfermedades como, digo, todo un escarpeano, los doctores antes no existían, ciertos instrumentos no existían. Bueno, pues eso está provocando distorsiones en conductas de trabajo, ¿no? Sí, sí hay, sí hay los instrumentos. Con el autor yo se los puedo presentar, estoy o cualquier otra persona. Gracias. A mí el doctor, en el lugar, felicitarlo por su charla, mi nombre es Miguel Ángel González. Tuve la oportunidad de dirigir los programas de salud y de seguridad de la empresa internacional, simplemente desde el jubilado. Y quería comentar tres aspectos importantes. Nosotros en la empresa Fensham, desde hace más de cinco años hemos estado impulsionando en las historias, por decir, sociales. Y para comentar con ustedes un poquito de experiencia, lo primero que tuvimos que hacer y que es recomendable, es decir, cuatro ciclos sociales iguales tres. Porque llegabas y preparabas como un director de recursos humanos, oye, miras que dirías que los factores psicosociales ya están empezando a hacer una norma oficial, están empezando a hacer enfermedades profesionales. Ah, el estrés, no. No es un mismo estrés, entonces tenemos que hacer una labor de distancia, que es el estrés de sus eventos y que son los factores psicosociales. Y ahí eran muy concretos las preguntas. Dime que sí es un factor psicosocial y que no es un factor psicosocial. Me haces una presentación y me dices todo lo que es, sin embargo, dime dentro de lo que tengo en la empresa, y que está afectando la productividad, a qué se den un factor psicosocial y qué no es un factor psicosocial. Para poderle poner atención. Y luego, ¿quién le va a calificar a estas personas que vayan y manifiestan sus problemas de salud? Por ejemplo, ya tuvimos, nosotros ya hemos tenido incapacidades por estrés laboral, porque el señor no quiere trabajar a cargas. Y quién lo calificó, un médico general, ni siquiera en el trabajo, le dio incapacidad y llevaron yo a alcanzar más de 90 días. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que hacer en las empresas. Y por otro lado, dentro de lo que hemos estado escuchando mucho, es los foros adecuados. Aquí estamos en un foro académico, médico, área de la salud. En los últimos dos congresos, la medicina del trabajo que me ha tratado participar y asistir, más del 40% de los trabajos son relacionados con efectos de los datos psicosociales. Pero en los congresos de recursos humanos, que son las personas que toman decisiones dentro de las empresas, no se tocan. He estado intentando durante los últimos cinco años, en que se incluya en los congresos de la misma empresa. Próximamente va a haber un congres que está funcionando en recursos humanos. Y no toma en cuenta este tema. Entonces, yo creo que lo que nos estamos concientizando, somos los profesionales de la salud. Sabemos que es un problema fuerte. Sabemos que es algo que puede afectar muchísimo al país, tanto a la empresa como a la seguridad social, porque no va a tener dinero para pagar la discapacidad. Entonces, eso ya es importante. Y dentro de los instrumentos, algo también que me cuestionaba, no teníamos algo de... hicimos algunos... no necesariamente, pueden llamar investigación, pero pruebas. ¿Cómo ven en el puesto de trabajo? Los de dibujos, donde desde que empezamos a trabajar, dicen, tú vas a entrar a trabajar a las ocho de la mañana, a las doce y media tienes una hora para comer, y luego un milenio. Dicen, ¿por qué tengo que entrar a las ocho de la mañana? ¿Por qué no puedo hacer mi trabajo en mi casa? Es más, entrevisté a una doctora, a varias doctoras, en consulta, también tuve lo que ha dirigido a la institución médica, ¿por qué tengo que venir a consultar ahora? ¿Por qué no puedo ordenar yo ni hora de consultar que los pacientes lo tengan? Bueno, pues que son los retos de la institución. Si tú le preguntas a un doctor o él dibuja, pues en serio, realmente no estamos acostumbrados. Entonces, mucha de la percepción que tenemos por los pacientes lo que puede interpretarse de manera diferente. Por lo que no es la institución. Entonces, creo que las investigaciones también pueden ser bien, bien, bien diferenciadas. Como les mencionaba y contestando aquí a colegas, gracias a doctor González, los instrumentos que hay ya están estandarizados, hay un equipo de investigadores que trabajamos en ello, y bueno, pues estamos en eso. La compañía que usted mencionó hace un momento, es una de las cuatro que están operando y que tienen un sistema bastante robusto, ¿verdad? Incluso algunos componentes de ese modelo, de esta ingresa, fueron también inmersos en este trabajo. Sí, y sí, definitivamente, las reuniones de gerentes, directivos de recursos humanos, en los que estamos en congresos de este tipo, van a montar a esa ingresa, exprimir, exprimir, exprimir. Y pues exprimir, pero también, o sea, hay una vida, como les decía, o a la monceta rojo era, hay una vida, ¿no? No es nada más, viviría a mi madre como la salvamos para acá. Nuestra vez a todos es un equilibrio. Exacto. Hay dos empresas que buscamos un equilibrio. Sí, porque es la función de trabajo de la normadora. Sí. Es un ente bio, psico, social o social. Y el trabajador, pues entonces usted no se depende de lo que es la empresa. Entonces, es, vaya, buscamos de esa forma que lo siguen. Gracias. Tengo otra pregunta y contrario. Ahora que esto se convierte en una norma, o sea, que realmente se impacta en la política pública, para poder tener ahora un instrumento que permita tener un seguimiento de este aspecto, que no ha sido totalmente metido a las instituciones públicas, particularmente, porque a las privadas entran en otro contexto. En un ente público académico o universitario como este, en el cual no existe el modelo de tener las áreas, de los documentos, oficinas o estructuras, de medicina laboral, ocupacional, como se le llame en la institución privada. Yo creo que sería muy conveniente tratar de establecer algún esquema que pudiera similar a este ente que se ha hecho tradicionalmente en el área privada. de tener un área en la que se integre el recurso profesional, tanto médico como psicólogos, como mismos administradores, que permitieran tener ese tipo de diagnósticos necesarios la aplicación de estos instrumentos de los cuales se ha hablado, pero también el responder en algún momento determinado a las verificaciones que seguramente se tendrán que hacer en su momento por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahorita la universidad, también lo quiero comentar, a través de su nueva reestructuración, tiene una secretaría que está precisamente abordando este tipo de aspectos y que dentro de sus verificaciones relacionadas con bioseguridad, con sustentabilidad y ahora inclusive con esta situación laboral, está incluyendo dentro de sus parámetros el tema precisamente de la situación que sucede con la atención a estos efectos, digamos, relacionados no solo con el estrés, pero que va mucho más allá, en ese sentido y con el cumplimiento que debemos tener más adelante una vez que la norma se aplique. Entonces quizá algo muy interesante, que aquí sería también el trabajo precisamente de un experto en esta área, como lo es usted, de la cultura de psicología, si existe ya algún diseño de alguna estructura para organizaciones públicas, que no necesariamente sea medicina laboral, porque allí implica otra situación relacionada con la derechohabiencia de los mismos trabajadores y del personal dotante que no tiene derechohabiencia institucional. No sé si hay algunos modelos, James. Sí, sí hay modelos. De hecho, precisamente el día de mañana, pasado mañana, mañana, jueves y pasado mañana, voy a estar en la Ciudad de México. Ya empezaron el lunes y más con un primer grupo de consultores investigadores y yo voy a este segundo grupo de jueves y viernes. Se nos va a enseñar a desplegar todo esto, porque hay una forma demasiado estructurada y yo me la voy a traer, bueno, yo voy a hacer como la ovejita, que van a ir polinizando, ¿verdad? Y por eso estoy yo aquí, ¿verdad? Para invitar a otros a que se suban a esto, porque hay oportunidades y retos mayúsculos. En Marcoliones, no solo industrial, porque estamos en una etapa aeroespacial, lo que sobran aquí es gente que trabaja y trabaja bastante bien. Entonces, sí hay modelos. El modelo Solve-Proma-Ved, se llama, así se llama, técnicamente. Resolve estos asuntos. Ahora, voy a ser comercial a la facultad de la que yo vengo. Se hacen diagnósticos de primordialización en la facultad de psicología y se hacen, por lo menos, una vez al año. Acabamos de hacer uno y como usted lo decía, doctora, ¿de qué sirve tener diagnóstico? Para que los pacientes sepan que está alto, pues, de oro, de misericordios, pues, está calvatiéndolo a salvo. Lo importante es que sea, no nada más que sea una vil reflexión, sino que la reflexión. Les agradezco mucho el que me hayan escuchado, le pongo a sus órdenes, ahí está mi cuenta de correo electrónico. Muchísimas gracias. Antes de terminar, no ha concluido esta conferencia, quisiera pedirle, doctora, probablemente, por estar disfrutando, por la obra de la última investigación y de la organización de la salud, que haga la entrega de este reconocimiento para usted, doctor Manuel Romero. Sí, gracias, Juan Manuel. Me voy a permitir, doctor, entregarle el reconocimiento al Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Otorga este reconocimiento al doctor Imán Hernández Romero por su valiosa participación en el seminario y al estar emocional de los trabajadores en las organizaciones, en las organizaciones factores de riesgos y psicosociales. Yo creo que ha sido muy oportuno y muy importante todo lo que nos ha comentado y bueno, esperamos que continúe con nosotros en este proceso, tanto de divulgación de la información, del conocimiento, como también que considere al Centro de Investigación como un área importante para todo el trabajo de investigación que se pueda desarrollar en forma conjunta y también de la mano yo creo que en el área de Medicina e Higiene en el Trabajo que ahorita he hablado precisamente con otros compañeros universitarios lo importante que va a hacer es que se tomen acciones después de haber escuchado su conferencia. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos y es un placer que estamos a la hora de realizarlo. Bueno, muchísimas gracias estamos por cumplir esta conferencia también muchísimas gracias que nos hicieron en Facebook y bueno, estaremos comunicando en nuestros próximos eventos en nuestras próximas conferencias y seminarios por medio de esa misma red social desde aquí. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.